. ¡Flavio Merino! Llegó un malo, 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 pero malo bueno, porque mira lo que tienes en la mano. Malo bueno, porque tengo este premio que me hace muy feliz. Para mí fue muy importante ser parte del proyecto Yo No Creo en los Hombres, de haber podido compartir con gente tan talentosa y que quiero y admiro. Agradecido con el jurado por este premio, agradecido con Giselle González con la productora con Aida Guajardo, nuestra escritora y con absolutamente todo el elenco y con nuestros directores. ¿Afloras toda tu maldad en el personaje? De pronto si has tenido un mal día, si tienes una pelea con tu pareja, con algún amigo, familiar, aprovechas y lo sacas en las escenas? Sí, la verdad es que sí. Es como una forma de desfogar. Sí, como actor tienes esa delicia de posibilidad porque juegas al final con tus emociones, entonces cuando interpretas personajes de villano yo creo que todo el tiempo estamos intentando ser buenas personas. Pero este premio se lo quiero dedicar. Muy agradecida, muy honrada, porque es mi primer premio como antagónica y, bueno, ¿qué te puedo decir? Me tiemblan todavía las piernas como si fuese el primer premio que me gano en todo. Bueno, tengo 27 años de trayectoria. ¡Claro! Ahí está la experiencia. Ahí está. Bueno, ¿qué sentiste cuando una vez más escuchaste tu nombre en una noche tan especial y llena de estrellas? La verdad es que fue una perna muy difícil. Hacela Robinson es una maestra en la actuación. Yo ya tuve la oportunidad de trabajar con ella. Claudia Ramírez hizo un papel maravilloso y Mayrin también hizo un papel maravilloso. Entonces, yo nada más cerré los ojos y dije, que sea lo que Dios quiera y que los perdonen. Bueno, hacer de mala no es fácil, es un compromiso bastante fuerte. Es más difícil la mala que la buena. Totalmente. Completamente. Aunque no es la que sufre tanto, ¿no? Se divierte, se divierte. Bueno, está mala, se sufrió, se divirtió, hizo maldades, este, ¿no? Había de todo un poquito. Había sal, pimienta y limón. Eso te iba a decir yo, los ingredientes que necesitan, más de sal, más de pimienta, más de limón. Más de limón. ¿De los tres? De los tres, unos toques de salsa Tabasco. ¡Ey! Ya con eso definitivamente sale volando como cohete. Esto es para ustedes. ¡Gracias! Rosali, pimienta y chile. Bueno, ya está aquí el ganador del villano de telenovela. ¿Eso fue? ¿Ganaste lo que ganaste? ¡No! ¡Revelación del año! ¡Ay! Vamos adelante, que lo vamos a conversar. Pero estas dos gentes, de verdad, que... Mira, esta mujer, Daniela Castro, es impresionante. Se ganó ese premio de telenovelas. Ella la vimos también en una familia con suerte de Pina. Y ella puede irse desde así, villana mala, hasta hacerte reír, hasta no más poder. Es excelente. Y también, Flavio Medina, vamos a ver su participación este verano en Univision por la telenovela Y yo no creo en los hombres. A ustedes les va a fascinar porque ha arrasado en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!